Bueno y vámonos con noticias de orden público, escuche esto para que no le pase. En Barranquilla, el grupo Gaula capturó a una mujer que solicitaba dinero a un hombre. Ella lo amenazaba con mostrarle a la esposa las fotos de un encuentro íntimo. La víctima denunció y las autoridades desarrollaron la investigación que terminó con la captura de la mujer. Este es el momento cuando esta mujer se presenta a recibir el dinero que minutos antes le exigía a un hombre amenazándolo con mostrarle a su esposa las fotos íntimas que tenía de un encuentro sexual entre los dos. El hombre cansado de las amenazas decidió denunciarla ante la policía y el grupo Gaula adelantó la investigación encontrando material probatorio que determinaba la culpabilidad de esta mujer. La captura de una mujer, la cual hacía exigencias económicas a un hombre por no revelar unas fotografías íntimas que habían sido tomadas en un encuentro anterior. Esta persona es capturada en flagrancia a momentos en los cuales la víctima le entregaba el dinero, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión. Asimismo, es dejada a disposición el dinero que fue producto de este hecho. Al tiempo, las autoridades recomendaron que cuando alguien sea víctima de este tipo de casos, el mejor camino es denunciar. Esta es la herramienta para que se actúe y se logre este tipo de resultados.